ok, ahí nos va a dar 36 dólares parece ahí nos dio 36 dólares ok, vamos a grabar un pedacito ok vamos a grabar ahorita voy a bajar un ratito en lo que me traen un premio que gané queremos que nos de juego ahorita el pirulais tienen que caer 3 ceguetas o 6 cascos para que nos de juego falta un casquito ok, vamos a jugar a 250 la dominación ah, se pasó una cegueta pena de juego, que caigan 3 ceguetas o 6 sombreros vamos a jugar vamos a jugar a jugar a jugar a jugar Vamos a jugar día 5 Esperemos que nos dé juego Creo que vamos a continuar Esperemos que nos dé juego Y así con la dominación Falta un sombrerito Ah, se pasaron dos Ahí está, ahí ese no se pasó Ok, que nos dé casita roja No, 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 no Bueno, pasó el peligro Oh, 500, 500, 500 Oh, para la mierda Oh, disculpen la palabra Es la emoción, la emoción Quería 500 que me cayera, pues wow Pero van a saber que nos paga Que nos caiga el casco chiquito Porque se paga más Eso es casi, aunque cae más casco Pues ni paga Pero pues todo sea por el juego Van a saber Ya ves, no paga nada ¿Qué sirve? Que cae harto casco Pero pues nada, nada Que cae Mira Eso es juego No, pues wow Mira, nada Dos ya Bueno, ahí ya nos repitió juego Ya por lo menos Hay ya dos rojitos Ya por lo menos Cien dólares Ahí cada uno Ya valió la pena Y un juego más Que caigan tres, tres, tres Bueno Vamos a ver cuánto nos paga En parte son que caigan mucho Ese casco Pero si no paga ¿Para qué? Mejor el de El chico El de cuatro Ese te paga más Ok Por lo menos 200 André Ok Ok Vamos a jugar sencillo Voy a jugar día uno Ahorita Ahorita estoy esperando Mi premio Y ya Ahora Ahora estoy jugando Un rato más Ahí disculpen Si se para el video Porque Ya no tiene espacio Mucho Mi teléfono Entonces hasta Donde dé Ahí voy a dejar de grabar Ok Vamos a empezar A unos 50 Ahí está Ahí está Nos dio A unos 50 Al juego Vamos Que nos dé Casita roja No A zambas de sombrero Vamos Vamos Tres, tres, tres Ahí está Muy bueno Vamos 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 Ahí está Primer Cotorrito Siempre te paga mejor Así De a poquito Que de a mucho Ahí está Dos Cotorritos Dos Cotorritos Muy bueno Ya por lo menos Cuarenta dólares Ahí ya son ochenta Si lo juegas Si lo juegas De a dos Te paga mal De a dos Tres, tres, tres Tres, tres, tres 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 Música Ok ahí nos dio 90 dólares Mira, mira, acá irá ¿Cuánto me dio? Para que vean Y si este fue lo que Así que me duele nada Y así Le vamos un poco más Pero el que más se va como le va a quedar Mira ahí me dio 94 dólares Entonces la diferencia Ok Pues como le digo ahorita estoy esperando el premio No es tanta urgencia Volvemos a lo mismo No llevamos este Y ya le hago Por si las pinches máquinas Cuando no te pagan No te pagan Aunque le tergues Pero nosotros no entendemos Aunque no te pagues Ahí sigues hecha y hecha Y hasta que el último Te va sin nada Ok Faltaron dos sombreritos Ah ya tardaron Ok Tienen que caer Ok Tienen que caer Seis cascos Tres seguetitas Para que nos de juego K ok vamos a empezar a unos 50 se quedo arriba ya no se iba a dar que te vaya bien te dije nunca te desesperes siga jugando nunca te desesperes mira como ella ya me dio de nuevo así que es como se tiene que pagar y entre mas tu le vayas subiendo te va a pagar como ahorita ya tenia 100 dolares dime cuanto ya me van a dar ahorita me van a traer el jackback no se esta si 55 9 16 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 17 16 16 18 19 20 20 20 20 21 22 22 22 22 23 23 23 24 ¿Qué pasa? Ok, gracias. Sí. Ok. Sí. Ok, aquí está que ganamos de 1.900 y pico. Mira, porque miren. Y cuánto ganamos de 1.900 y pico. ¿Qué es esto? Como ahí, ahí me dio como... 58. Le digo que siempre... Usted siempre va subiendo, te subiendo. Te va pagando bien. Si vas perdiendo un poquito más, no te va pagando. Entonces esa es la... Ok, es todo por el video. Hasta el siguiente. Dale like y suscríbanse. Hasta luego, bye. Hasta el siguiente video, bye.